Hola amor, ¿cómo estás? Aquí estoy mi amor Te amo mucho Te extraño tanto amor Te amo Aquí son ya... No sé qué hacer Primero Dios Dios permite Quiero ocupar tu teléfono otra vez Y te lo voy a mandar Con mucho amor Yo sé que esta vez tú lo vas a cuidar mucho Porque no lo vas a sacar de tu casa Solo de tu casa que se te quede Y te quiero decirle que te amo mucho Y te mando muchos besos y abrazos Y nos chequemos Felicidades No tienes Te amo Y se pares El brinco Se la reputa Te amo Gracias.